Estamos de regreso y por supuesto con música porque se lo prometimos. Vamos a desconectarnos un poquito de todo lo que estábamos hablando para divertirnos. Y viene esta fiesta pop de los 90 y 2000. Así que atención porque me encuentro con María Gracia que nos tiene un repertorio increíble y nos trae música también. María Gracia, ¿cómo estás? Así es. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí, aquí, aquí. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta. Esta es la segunda fiesta pop que voy a hacer. Bueno, es el sexo show en verdad que hago. He hecho algunos tributos a Shakira, a Britney Spears. En este caso hice como una recopilación de las canciones más importantes de los 90 y 2000. ¿Cuáles, por ejemplo, para que la gente se empiece a animar? Por ejemplo, esta no, pero va a Mercurio, va a Enamoradísimo. Tenemos Faye. ¡Eso! ¡Uy, me encanta Faye! ¡Soy fanática! Faye. Sí, media nariz. Exactamente. Tenemos Shakira. No sé si se acuerdan de... ¿Kabá? Kabá, por supuesto. Kabá, no puede faltar. Tenemos Kabá, tenemos en inglés Britney Spears. ¡Britney Spears también! ¡Ay, qué increíble! Voy a hacer una versión en español de Cristina Aguilera. Maravilloso. Se da de todo un poco para todos los gustos. De todos los gustos y abarca como muchas edades porque también he metido algunas versiones como que bien atrás de los 90. Y también de los dos mismos, correcto. Y actuales. María Gracia, cuéntame un poquito. Esta es la segunda parte porque ya tuvieron un exitazo con la primera parte. Cuéntame esta experiencia y qué es lo que pueden encontrar en estas fiestas las personas para que se animen a comprar las entradas. Así es. Es una experiencia increíble. Realmente le ponemos muchísimo amor a estos shows. Es un juego de luces, es un escenario grande, bailarines. ¿Hay varios artistas? Varios artistas, invitados. Juan Carlos Coronel, Joyce Macías, Max Delgado y pues muchísimos talentos en banda también. Coreo Lab en la coreografía. Tenemos bailes, tenemos... Cuéntame entonces, María Gracia, del evento. ¿Cuándo va a ser? ¿De qué hora hasta qué hora? Para que se empiece ahí a programar. A programar por el toque de queda que me imagino que tuvieron que cambiar alguna situación. Sí, correcto. Cambiamos un poco la hora, el horario de la fiesta. Bueno, pueden ir desde las 6. El concierto empieza a 7 en punto de la noche. Y la idea es que a las 10 de la noche pues ya se termine el evento. Va a haber un after party después del concierto. ¿Con una DJ? Correcto. Con una DJ, DJ Chincha. Súper chévere. Y nada, la idea es que puedan pues tener tiempo para ir a sus casas. María Gracia, tú vienes haciendo música alrededor de 10 años ya. Sí. ¿Siempre así como solista o también estuviste en una banda? Realmente soy parte de una banda. Perfecto. Rewind, estos shows tengo haciéndolos desde el 2017 más o menos, 18. Los que pues me arriesgué a hacer algo yo sola, obviamente con parte de músicos de mi banda. Y la verdad es que la acogida es increíble. Han sido eventos sold out todos. Y bueno, espero que esta no sea la excepción. Ya Marcelito me dijo que te había escuchado y que eres una revolución de la música, que eres un espectáculo. Muchísimas gracias, la verdad es que esta es mi pasión y cómo no hacerlo de la mejor manera posible. Este show va a estar increíble, no se lo pierdan de verdad. En Biblos, el viernes a las 7 de la noche. Las entradas están a la venta en Me2Go. El valor de las entradas. Y vamos a sortear, vamos a sortear dos entradas. Atentos entonces a la página de Estas Tu Casa porque vamos a sortear estas dos entraditas para todos los noventeros. Yo ya me uní. Definitivamente ya me uní. Yo voy a comprar mi entradita. Así que los noventeros y los del 2000, esta fiesta es para ustedes. Te vamos a escuchar entonces, María Gracia. Gracias, muchas gracias. Con Melis de Cher. ¡Vamos!